6 de la tarde en punto hace media hora que se levantó el paro de colectivos y así está la ciudad a esta hora porque lo que tenemos que contarte es como lentamente van a empezar a circular los colectivos porque el paro se levantó hace exactamente media hora después de que más de 24 horas no hubo colectivos porque no es que no hubo 17 horas, ayer a las 4 de la tarde había empezado el paro de la empresa Dota de colectivos y que de manera intempestiva una decisión del gremio de la UTA había decidido parar o sea que esto llevó más de 24 horas para mucha gente y después a la medianoche el paro que había convocado la UTA de manera oficial 17 horas y media de caos, de negociaciones muy fuertes y muy duras que hubo entre el sector empresario y el Ministerio de Trabajo y de Economía te voy a estar contando detalles de todo lo que pasó en estas horas y también vamos a hablar de quienes son los responsables de que hoy otra vez no hubiese colectivos y que además a la mañana un caos absoluto porque un grupo de sindicalistas del personal jerárquico paró el Sarmiento por un reclamo menor esto es lo que está pasando en la calle ahora te estamos mostrando imágenes aéreas, esto es la 9 de julio todo está colapsado para volver y mira cómo está la Panamericana hasta ahora porque la Panamericana es un caos ya que mucha gente hoy decidió venir a trabajar a traer a los chicos a hacer actividades que tenía previstas en el auto y además los días viernes por lo general hay mucha gente que decide salir con el auto en particular porque después aprovecha y se hace algún fin de semana largo o va a visitar parientes o se va a alguna casa que tiene más alejada en la zona norte del conurbano o ya pasando lo que es Zárate y demás a eso se le sumó que el problema de estar sin colectivos y además en la primera mañana sin trenes de la gente de la zona oeste el acceso oeste también explotado porque el acceso oeste se terminó transformando en la principal vía para que la gente pueda viajar así que lo que te estamos contando ahora es se levantó el paro hubo negociaciones muy duras y muy fuertes para que esto ocurra y evidentemente acá hay responsables de esto y algo yo ayer te anticipaba porque acá los empresarios del transporte se quedaron con parte de la plata del aumento que había que darle a los trabajadores de los colectivos esto es así y ni hablar si la timbearon dos o tres días para hacer este rulo de poner plata para trabajar en pesos y después poder pagar yo que te mostraba digo y pónganme la calle chicos también todo el tiempo que es clave ¿qué te decía ayer? el gobierno y los empresarios confirmaron esto porque esta mañana los entrevistábamos confirmaron que el gobierno envió 27 mil millones de pesos y con esa plata fundamentalmente se tenían que pagar los aumentos de salarios yo te digo que en el resto de las provincias los choferes cobraron el aumento y como las cámaras de transporte del interior del país tenían la plata y acá no porque acá también la tenían la plata la tenían para aumento de salarios para los combustibles para el mantenimiento de las unidades y después esta historia de lo que vale el boleto con y sin subsidio esta es la realidad de hoy ¿qué hizo la UTA? la UTA lo que hizo fue con los trabajadores hacer un paro porque dijeron ¿cómo? hay un acuerdo hay un acuerdo para que nos paguen el aumento y no lo pagan paro es la medida que tienen para tomar ¿pero por qué? porque el Estado porque el Estado no mandó la plata o porque los empresarios se quedaron con la plata y te vamos a mostrar las caras de los empresarios que ahora se tuvieron que sentar con el Ministro de Economía Sergio Massa y vía amenaza de que lo que estaban haciendo era ilegal porque es retener plata de los trabajadores ¿ellos en qué se justifican? en decir el Estado nos debe plata de mantenimiento de otras cosas y se la quedaron esto yo te digo que hoy fue un día frenético de negociaciones de negociaciones y de presiones presiones que el sector empresario puso contra el gobierno y el gobierno que salió en tándem con la Ministra de Trabajo Kelly Olmos con el Ministro de Transporte Diego Giuliano con el propio Ministro de Economía Sergio Massa a terminar en una situación que los que tuvieron que venir como pudieron en un rato puedan volver a casa como corresponde que es en el medio de transporte público que eligen tan tal fue la presión que después del mediodía Massa decía lo siguiente para nosotros hoy es un día muy triste porque hablábamos de 4 millones de usuarios o de 10 millones de viajes y por una discusión respecto de una parte del subsidio que no tiene que ver con el salario de los trabajadores 4 millones de personas perdieron presentismo perdieron el turno en alguna sala de salud en algún hospital dejaron de ir al médico de ir a visitar a un familiar o peor aún tuvieron que pagar Uber viajar en tren estresando además el sistema de trenes caminar 30 40 cuadras no nos gusta que las discusiones se den en un marco de extorsión las discusiones se tienen que dar en un marco de diálogo quiero contarle a la gente a partir de las 17 30 horas se levanta la medida de fuerza bueno así Sergio Massa hacía el anuncio hace poco más de dos horas con los con los representantes de las cámaras del transporte ahí presentes que después te voy a contar quién es quién porque acá hay el monopolio de dos empresas que una empezó ayer a hacer el paro y a joderle la vida a los que a la mañana se habían tomado el colectivo querían volver a casa y dijeron bueno mañana va a estar el paro no a las 4 de la tarde cortaron que es Dota que es Dota y el tema fundamental acá tener en cuenta es que y esto para contártelo a vos la ministra de trabajo Kelly Olmos sobre todo si sos asalariado para que estés tranquilo y que hay un paraguas legal después está toda la gente que es cuenta propista y hoy perdió un montón de plata pero así decía la ministra Kelly Olmos que no se descuenta ni presentismo ni el día por este paro de hoy escúchala yo la resolución la resolución que estoy sacando ahora es para aclarar que para el conjunto de trabajadores no directamente involucrado y que no puede llegar a su tarea por esta razón de fuerza mayor no se le debe descontar el presentismo esto es importantísimo esto es importantísimo ministra por favor repítalo porque hay mucha gente que está nerviosa y pasándola mal por este tema puede repetirlo por favor no obviamente digamos lo que estoy sacando es una resolución aclaratoria de que las trabajadoras y trabajadores que no pueden llegar a su lugar de tareas hoy por esta razón que es de fuerza mayor esto no es motivo para descontar el presentismo no puede implicar el descuento del presentismo hoy no hay descuento bueno y con esto digo para que vos que sos asalariado tengas este paraguas este legal ni presentismo ni este todo lo que es el día descontado porque no hayas podido ahora trabajar pero después hay todo un universo de gente que hoy la hoy la pasó muy mal los comerciantes porque las zonas de constitución todo estaba vacío entonces perdieron perdieron un día de venta después de que mucha gente cobró el aguinaldo y cobró el sueldo estamos a principio de mes o sea hoy era un día importante de consumo con gente que cobró el aguinaldo hace dos o tres días gente que cobró cuarto o quinto diábil el salario y capaz que tenía previstas hacer compras ropa alimentos este alguna cosa que tenía preparada para este mes y que ya se pospone un día perdido y el cuentapropista que también lo perjudicaron porque es un jornalero a cuantos hemos entrevistado en el día de hoy que tenían que hacer subte subte caminar cuatro kilómetros y después ver si se podía tomar un tren los que se pudieron tomar tren porque encima la mañana la gente que viene de zona oeste el Sarmiento estuvo sin funcionar hasta cerca del mediodía qué pasó en las últimas horas hubo negociaciones frenéticas entre el gobierno el sector empresario y la UTA que lo único que pedía como gremio es páguennos ahora el gobierno metió presión a los empresarios diciéndoles ojo que están haciendo ojo que están violando la ley porque yo te mandé plata para que pagaras el aumento salarial no para que te la quedes estás violando la ley se puede abrir una causa penal e inclusive en algún momento de las negociaciones hoy se habló hasta de una quita de las concesiones para algunas empresas son cinco cámaras ya te voy a estar mostrando quiénes son los responsables de apretar y de pedir porque la verdad tener un colectivo es un negocio redondo no te creas que es una pérdida para el empresario recibe plata tuya cuando pones la sube y pagás y recibe el subsidio del Estado para mantener las unidades el combustible es un negocio redondo para esos empresarios tema que va a tener que resolver el gobierno este el que venga en algún momento tener el subsidio del 88% de la operatividad de un colectivo es inviable porque pasan estas cosas ahora que decía más a más temprano con respecto a este tema porque le habló a los empresarios esto les dijo pretenden que el Estado les garantice la rentabilidad nosotros creemos en los empresarios argentinos que generan trabajo que corren al banco todos los días para pagar sueldos para pagarle a sus proveedores creemos en los empresarios argentinos que arriesgan que apuestan pero a los que son parásitos del Estado y pretenden extorsionar les decimos no les tenemos miedo los vamos a enfrentar para defender el derecho de la gente a viajar para ir a trabajar bueno esto pasaba en horas del mediodía donde ya habían empezado las negociaciones en minutos vamos a estar hablando con el ministro de transporte de Goyuliano ahora te estamos mostrando esto está pasando en vivo esta es una de las darsenas del metrobús que en la zona de constitución y demás no hay un colectivo son las seis y cuarto de la tarde es que vos lo sabés bien porque te ha pasado también con el tren y todo hasta que los trabajadores van a las cabeceras sacan los colectivos y los colectivos llegan a nodos como constitución va a demorar va a demorar este es el tema entonces lo que te estamos mostrando claro acá hay algunas unidades ahí se ve una después el resto de la gente haciendo cola y van a tener que esperar sabés que el servicio hoy raro que se normalice te lo quiero decir también para que sepas que si vas a salir porque ves que hay colectivo o estás volviendo a casa otra vez la verdad que somos la argentina de la paciencia porque no va a haber servicio ágilmente porque hasta que los choferes lleguen a cabeceras tomen la posición se haga todo el protocolo para salir y demora o sea que esto se levantó cinco y media pero mira lo que es hasta ahora esto es en vivo esto es constitución ahora te quiero mostrar algo que digo esto es lo que está pasando en constitución qué está pasando en la zona del ministerio de economía donde ahí se terminó también de cerrar todo dame el ok Agus cuando ya esté Marcelo Padovani claro vamos a entender un poco qué pasó durante el día y qué va a pasar porque sabés que el tema es ok hoy resolvieron al filo del cierre del paro pero qué va a pasar en los próximos días se puede repetir Marcelo Padovani está en el ministerio de economía Marcelo buenas tardes cómo estás cómo te va Mariana buenas tardes claro porque aquí además funciona el ministerio de transportes de la nación y estamos con Diego Giuliano el ministro de transportes después de cinco horas podemos decir de negociaciones un poco menos pero negociaciones de las que participaron las cámaras empresarias el propio ministro de economía Sergio Massa que se suma aquí a la reunión que encabezaba Giuliano por parte del gobierno después se sumó la ministra de trabajo yo le voy a preguntar al ministro Mariana si te parece te está escuchando además ministro gracias por atendernos estamos en vivo aquí por A24 con Mariana Contartesi y todo el equipo cómo fue la negociación cómo logró destrabarse bueno la negociación se viene llevando adelante desde ayer después de este paro que no fue técnicamente un paro sino que fue un cese de actividades porque no fue declarado formalmente por la UTA esto fue una reacción de trabajadores que observaron que cuando cobraban sus salarios en vez de cobrar el salario que corresponde a la paritaria y que había sido depositado por el en este caso el ministerio de transporte en las cuentas de los empresarios cobraban un salario viejo y esto generó inmediatamente una reacción una respuesta de los trabajadores y la verdad que desde anoche junto al ministro Massa que fue quien finalmente pudo destrabar esta cuestión llevamos adelante un diálogo con las cámaras sobre todo para no mezclar las cosas como se mezclaron una cosa es el derecho del trabajador a cobrar su salario que es lo que preservamos pero lo fundamental es el usuario del transporte el pasajero o la pasajera ministro que se vio a pie buenas tardes como le va le hago preguntas concretas porque digo para que también todos sepamos que pasó detrás porque si no parece que hay un incumplimiento del gobierno de más ustedes mandaron la plata para pagar los salarios y qué dicen los empresarios de por qué no pagaron el aumento los empresarios de acá porque en otras partes del país lo pagaron así es fue un comportamiento le diría diferenciado empresarios que pagaron el salario completo dijeron bueno hay una paritaria el gobierno el ministerio de transporte la decisión del ministro de economía se paga el salario conforme a la paritaria nueva y hay otros que decidieron retener fondos y pagar salario viejo y por qué para qué retener fondos bueno cada uno yo no quiero abundar sobre a ver no quiero abundar sobre algo que hemos superado ya pero también es importante que se conozca de qué manera suceden las cosas y por qué pasan las cosas y algunos empresarios decidieron retener algunos fondos y no pagar el salario completo para poder justamente analizar el costo empresario o justamente la situación de la empresa que no tiene nada que ver o tiene menos y muy poco que ver con lo que es el salario del trabajador o el derecho del pasajero pero ministro retener esa plata no es ilegal insólitamente no cometieron un delito así lo hemos planteado es una retención indebida de fondos cuando uno dirige un recurso público un fondo público del estado a un destino y se utiliza para otra cosa o se retiene sin utilizarlo para otra cosa para abrir una mesa de negociación sobre costos empresariales o sea ellos llevaron a que la UTA tuviera que llamar a un paro para que les paguen lo que correspondían pero para presionar por otra plata que le están pidiendo ustedes esa es una interpretación bastante adecuada de lo sucedido pero que además nosotros lo dijimos en todo momento en todo momento ¿qué pasa a partir de ahora? porque tengo que decirle que la sensación que tienen los usuarios como ya han vivido otro paro de similares características es que esto se repita ¿qué es lo que va a pasar a partir de ahora? después de este antecedente nefasto con el sector empresario lo primero es que el paro que fue la condición que puso el ministro Massa para cualquier tipo de diálogo que se levante el paro en segundo lugar y eso lo hemos hemos estado nosotros directamente allí con la ministra de trabajo que se pague el salario de los trabajadores conforme a la paritaria en un salario viejo desactualizado confirmaron en tercer lugar así es sí, sí, sí se firmó se firmó la paritaria específica que no había sido firmada en su momento sino que había sido una resolución conjunta de ambos ministerios pero lo que usted exactamente refiere es decir qué pasa de acá en adelante nosotros siempre decimos que tenemos la mesa atendida se lo dijo Sergio Massa hace media hora la mesa siempre está atendida para dialogar no con no con paro no con la gente en la calle no con reducción de los salarios de los trabajadores para poder sentarse a la mesa no era necesario de todas maneras eso ha sido superado ha sido aceptado las cinco cámaras del transporte firmaron la paritaria y hoy se comprometieron a las dos cosas fundamentales levantar esta medida pagar el salario que es lo que evidentemente provocó la situación y finalmente a partir del lunes analizar costo por costo ya le hemos reconocido a los empresarios del transporte algunos mayores costos bueno combustible puede ser mantenimiento puede ser neumáticos eso es razonable hacerlo lo vamos a tener en la mesa de trabajo cotidiana pero no con la gente en la calle no con la gente insólitamente o imprevistamente dejada sin transporte ahora ministro la verdad es que esto también se da en un proceso que estamos a menos de 40 días de la primaria estamos en un año donde se va a elegir al próximo presidente de los argentinos no es menor digo esto puede tener otra lectura además de pedir por más plata porque tienen mayores costos producto de la inflación puede tener otra lectura política por supuesto que siempre hay lectura estamos viviendo un momento particular la argentina se está preparando y ya está decidiendo sobre sobre sus gobernantes en las provincias y en el estado nacional y eso ya comenzó claro que en el medio de un proceso electoral estas cosas no son a ver no son ingenuas nosotros atendemos eso pero también atendemos y por eso el lunes estamos sentados con la cámara como estuvimos sentados siempre siempre pero el lunes también sí atendiendo los reclamos analizando cada uno de los rubros que tienen que ver con el costo empresario pero que tienen poco que ver con lo que significa el usuario la usuaria el que se perdió un turno el que no pudiera trabajar y perdió el presentismo la persona que tenía que ir a la escuela o a estudiar y no pudo o el que busca trabajo y no pudo salir a buscarlo todo eso es un daño un daño muy grave hacia la sociedad eso es lo que nos pusimos de acuerdo pero además le aseguro que entre todo lo que pasa siempre lo hablamos de un contexto económico donde hay sectores que les cuesta llegar a fin de mes en la economía que hay productos que aumentan y además cuando uno quiere ir a trabajar quiere ir a ganarse el mango y se encuentra con que hay un paro salvaje o en realidad más que paro salvaje detrás porque esto es lo que me parece que hay que entender de lo que pasó hoy hoy hay un paro a consecuencia de que un sector empresario no quiso pagar la plata que tenía para los salarios o sea me parece gravísimo y no recuerdo que haya pasado en los últimos tiempos con negociaciones paritarias que un paro se haya generado porque el empresario tiene la plata y no la paga o sea me parece este gravísimo esto es lo que esto es lo que lo que fue insólito y lo que nos provocó una reacción inmediata por ejemplo la participación del ministro de economía que generalmente los ministros de economía no intervienen en estas cuestiones pero Sergio Massa estuvo desde desde ayer a la tarde conmigo haciendo todas las gestiones para destrabar algo que nos parecía insólito ministro si esta pero que también es verdad que hoy superamos si esta conducta se repite podrían evaluar quitarles las concesiones a ciertas empresas que repitieron esta modalidad nosotros pusimos sobre la mesa ayer Mariana todas las herramientas que el Estado tiene para evitar estas situaciones estuvieron todas las herramientas sobre la mesa y dispuestos a aplicarlas por supuesto que esto también tuvo como consecuencia que las empresas hace ya un rato largo firmaron se comprometieron se comprometieron a pagar los salarios y esto ha sido entonces superado pero claro que nos que nos llama la atención claro que que nos provocó esta reacción en el ministerio de transporte pero también en el ministro de economía y la respuesta es que necesitamos en la Argentina incluso en tiempos electorales no trabajar sobre el filo y perjudicando a los que en este caso más necesitan del servicio de transporte no se puede trabajar sobre el filo no se puede hacer en este caso un daño a quienes necesitan el transporte y esto es lo que lo que ha quedado claro en el día de la fecha hemos hablado de manera muy transparente con las cámaras muy transparente muy claro le hemos dicho lo que sucedió lo que no se puede lo que no se puede de ninguna manera justificar y también generamos un sendero salimos de un laberinto y esto lo ha dicho el ministro Massa salimos de un laberinto marcando un sendero a ver ministro le quiero agradecer este contacto sea muy amable a usted como siempre muchas gracias hasta luego Marcelo te retomo con vos el contacto en minutos para ver cómo está la calle allí en la zona del bajo gracias ya retomo con vos les quiero mostrar porque a ver el ministro a esta altura va a ser obviamente un poco tender los puentes con el sector empresario porque llegaron a un acuerdo y de ahora en más van a empezar a negociar a partir del lunes la plata que están reclamando por costos de neumáticos y demás claro cómo es el tema del conflicto de colectivos que esto te lo voy a decir ciudad de buenos aires conurbano ambas provincia de buenos aires lo que vamos a mostrarte son cinco cámaras de transporte cinco cámaras vamos con el otro dato cinco cámaras que son las que nuclean los colectivos de nación ciudad conurbano y provincia de buenos aires 125 líneas son las de colectivos nacionales que se llaman nacionales las que pasan de ciudad a provincia de las cuales 32 son de la ciudad de buenos aires y 250 líneas de colectivos hay en la provincia de buenos aires y municipales ahora esto para que tengas en cuenta ciudad hoy no estaba ningún funcionario de la ciudad de buenos aires y el ministro de economía masa dijo que fueron invitados y que no vinieron y ahora Felipe Miguel el jefe de gabinete de la ciudad está diciendo que no o sea hasta en eso ni tan siquiera puede haber un gesto de solucionar un tema que tienen en común porque la ciudad también se tiene que hacer cargo de los colectivos de la ciudad porque también la ciudad subsidia y tenía que estar en la mesa de negociación y el ministro de economía masa dice no vinieron y en la ciudad dice no me invitaron yo les voy a decir hace falta que los inviten o tienen que estar directamente en la mesa de negociación si son los porteños también los que estaban afectados párrafo aparte vamos con otro de los datos que quiero mostrarte esta tarde porque hoy no fue cualquier paro hoy el sector empresario retuvo plata de los trabajadores no fue cualquier paro ¿cuántas unidades hay entre la ciudad y la provincia de Buenos Aires? hay 18 mil colectivos dando vueltas entre ciudad y provincia de Buenos Aires que trasladan casi 5 millones de personas por día entre la gente de la ciudad la gente del conurbano y la gente de provincia de Buenos Aires te estoy contando del total casi 5 millones de personas en todo el territorio ciudad de Buenos Aires y provincia de Buenos Aires vamos con el otro dato que no es menor no estamos hablando digo 5 millones de personas que hoy estuvieron complicadísimas pasemos al otro dato claro esto es lo que ¿por qué te digo que ser empresario del transporte hoy es win-win? es todo ganancia porque mirá como es la estructura para ellos el Estado subsidia el 88% del funcionamiento del colectivo el colectivo ¿vos ves el colectivo circulando? los neumáticos el combustible el mantenimiento para los salarios todo eso el Estado manda el 88% de la plata y vos y yo cuando pagamos con la SUBE el pasaje estamos pagando el 12% restante o sea esto da un 100% entonces nosotros pagamos el 12% que esta plata esta la reciben directo los empresarios a través de Nación Servicios ¿qué es Nación Servicios? la que administra la tarjeta SUBE vos cuando pagás con la SUBE hacen la transferencia al sector empresario esta plata es la primera que cobra el sector empresario lo que pasa es que te dicen que con esa plata no alcanzan para cubrir los costos claro si nosotros pagamos solo el 12% del boleto y el Estado tiene que pagar el 88% ahí si te digo lo que dice el empresariado es razonable ahora ¿se puede sostener este esquema? no se puede sostener este esquema ¿y cuál es la realidad? ¿cuál es la realidad? que el boleto que hoy mínimo sale 50 pesos con 05 tiene que ir a 160 sin esto sin esto y el gobierno lo que hizo en los últimos meses fue hacer aumentos graduales pero tampoco puede llevar de 50 pesos a 160 porque te parte al medio en tu economía pero en el medio hay que garantizar un buen servicio porque si no hoy lo que pasó que fue un desastre y además que ya se viene viajando mal con unidades que no se renuevan unidades que tienen problemas menos frecuencias vamos con el otro dato y quiero y quiero mostrarte algo importante ¿por qué te ponemos el traslado de pasajeros por día? la empresa Dota y Metropol porque estas dos son 5 cámaras de las cuales estas dos son la que más cantidad de pasajeros trasladan Dota 1.300.000 pasajeros por día promedio y Metropol 1.700.000 que tiene la famosa costera que une obviamente allí todo lo que es el oeste también y el sur ¿por qué estas dos empresas? porque estos son los dos principales empresarios y te voy a mostrar acá cuando Massa dice que no nos vamos a dejar extorsionar ¿a quiénes se refieren? acá están y voy a empezar por acá Javier Siboski pusimos son hermanos todos porque acá Javier tiene un hermano Javier Siboski de ahora se llama la nueva metrópol son misioneros ellos tienen ahora te voy a mostrar que por eso te digo que ser empresario de colectivos es un negocio redondo porque vos recibís plata del estado y la plata directa del pasajero y de la tuya cuando pones porque ahora te voy a decir cómo tiene encerrado el negocio entre la carrocería entre una compañía de seguros y los que hacen los chasis redondo el negocio porque aparte son monopolio para el resto Javier Siboski de la nueva metrópol misionero hombre que vino de la mano de Ramón Puerta que hicieron negocios también en su momento de crecimiento exponencial comprándole unidades al grupo cirigliano que estaban involucrados en lo que fue la tragedia de once y que a partir de ahí perdieron la concesión de los trenes y tenían líneas de colectivos y en parte las absorbieron porque ¿qué pasó acá? Estaba hasta el 2012 el negocio de tener un colectivo era totalmente distinto al que ves hoy porque después de la tragedia de once cambió abruptamente el escenario de empresarios en la Argentina y se fue reduciendo en unos pocos que manejan mucho mucha plata del Estado te muestro Marcelo Passiuto es de Monza Monza te suena porque es la línea 60 pero tiene acciones con Ángel Faija que también está su hermano de Dota que pertenecen a la misma cámara Monza y la línea 60 que era era la empresa de colectivos que más gente trasladaba porque hacía Constitución Tigrotel y todos los ramales a Escobar y demás ¿se acuerdan? es un emblema y cada vez se redujo más y Dota que tiene una cantidad de líneas enorme y que ayer Ángel Faija en un acuerdo con una escisión de la UTA que lidera Miguel Bustindú y que es un hombre que responde a los Moyano a las 4 de la tarde sacaron los colectivos de circulación ¿por qué? si el paro estaba previsto a la medianoche de los trabajadores porque le convenía meter presión al gobierno para pedir más plata que es lo que va a pasar el lunes el lunes se van a sentar a negociar porque van a pedir más plata si el ministro Giuliano reconoció vamos a reconocerles que aumentaron los costos ¿y eso qué? es más plata pero presionaron con la plata de los trabajadores que ya la tenían depositada te lo habíamos contado ayer 27 mil millones de pesos que lo reconocieron hoy yo entrevisté hoy en Radio La Red a Marcelo Paciuto y dijo si nos enviaron 27 mil millones pero sabes que empiezan con el biribiri este de no en realidad no son 6 mil millones nos tienen que mandar 16 mil millones para pagar los sueldos o sea nunca ponen de la suya si el Estado no te paga listo ya está se cortó el servicio ¿cómo puede ser? que esto también hago responsable a este el gobierno anterior de que tiene que haber una manera de que este esquema que empezó en el 2012 se termine y vayamos a un sistema de transporte público bien hecho bien atendido bien formado con el costo que se acerque un poco más y no a 50 pesos porque la verdad que con 50 pesos no te compras ni un alfajor subsidia al sector de la población que tenés que subsidiar que hay tarifa social para ellos y al resto ir buscando llegar a un costo que a vos te haga poner menos plata en subsidio bueno estos son los tres que se refiere masa bueno este dato ¿por qué te muestro esto? porque de las cinco cámaras las otras también tienen bastantes líneas de colectivos pero Dota traslada un millón trescientos mil la nueva metrópol un millón setecientos mil y te quiero mostrar vamos a pasar otro dato de qué qué tipos de cuando yo te digo negocios tienen estas empresas y cuando yo te digo que ser empresario del transporte es win-win ganás porque el estado te paga el 88% y vos con tu pasaje pagás el 12% y encima esa plata entra directo porque entra vía transferencia de las UV vía Nación Servicios esto que te cuento es muy técnico pero es para que se entienda que no es que esa plata se la patean es cierto que es el 12% de lo que cuesta mantener operativo un colectivo pero el resto de la plata se va generando Dota maneja el 20% del mercado FAIHA el 20% del mercado de transporte de estos 5 millones de pasajeros de capital con Urbano y Provincia de Buenos Aires ahora ¿qué tiene Dota? Dota tiene el win-win del negocio tiene la empresa Agrale que es fábrica de chasis que en realidad las importan de Brasil vía Metalpar pero tienen los chasis o sea se arman los colectivos a un precio mucho más económico ¿me entienden? no tienen que ir a comprar la unidad tienen Argos que es la compañía de seguros porque lo que hay de caro en un sistema de transporte que a vos te debe pasar cuando tenés un auto que pagas fortuna por el seguro es el seguro porque tienen que asegurar las unidades los pasajeros todos los bienes tienen una compañía propia de seguros ¿qué costo extra tienen? si es propia y después tienen Todo Bus que es la fábrica de carrocería que esta sí se fabrica todo íntegramente en la Argentina o sea que la carrocería y el chasis lo tienen cubierto y la compañía de seguros y pasemos a la nueva metrópole porque no son empresarios que están tirados les va bien les va bien ahora se quedaron dos, tres días con la plata del aumento les pagaron el sueldo pero les pagaron el sueldo viejo ¿sabés que no quisieron firmar la nueva paritaria? entonces ¿qué hizo el Ministerio de Trabajo y de Transporte? una resolución para cerrar el acuerdo y que se le pague el aumento a los choferes ¿qué tiene la nueva metrópole? que es Sibovsky los hermanos Sibovsky en Misiones tienen los ferrocarriles en Misiones tienen el sector de ferrocarriles que eso genera mucho dinero porque es también de transporte y ¿sabés que tienen? que cerrar acá empezaron a comprar y es la segunda más relevante en cantidad de unidades y de líneas de colectivos y ¿sabés que tienen? licitaron y ganaron prestar servicio a unidades de colectivos de pasajeros de Santiago de Chile ¿cómo es el sistema en Santiago de Chile? simple las unidades los colectivos son del Estado no son como los colectivos acá que son propiedad de los empresarios allá los colectivos que vos ves circulando en Santiago de Chile son propiedad del Estado ¿qué es lo que hace el Estado chileno? licita que esos colectivos una empresa los maneje los administre ganó la licitación la nueva metrópole no es que sola así que tan mal no le va acá que puede hacer negocios en el exterior y es que los cierran dólares con Santiago de Chile este es el escenario que quería un poco mostrarte porque hoy no fue cualquier tipo de medida de fuerza de la UTA que pedían aumento salarial hoy retuvieron la plata del aumento de los trabajadores hoy se pasó un límite y no puede volver a ocurrir ni en campaña ni post campaña ni con el próximo gobierno 20 minutos faltan para las 7 de la tarde vamos a pasar al tema Milley y hace algunos días que no charlábamos sobre él claro ¿qué pasa con Javier Milley? Javier Milley está atravesando un proceso en el cual tiene impugnaciones tiene problemas con la conformación de listas y tiene en los últimos días denuncias de quien fue su socio político y se fue que es Carlos Maslatón y en las últimas horas de Juan Carlos Bloomberg que lo recordarás por el crimen brutal de su hijo Alexis de Axel perdón y que después ha entrado en la política la verdad que muy poca suerte y esta vez también fue poca suerte porque dijo en un mitín político del partido demócrata nos cagaron y en realidad usó otra palabra mucho más fuerte y más gráfica y finalmente cuando empezaron a decir Maslatón Bloomberg y otros que pedían entre 50 y 60 mil dólares para aparecer en las listas de Milley y de comprar candidaturas Martín Angulo la injusticia la justicia intervino el fiscal federal electoral Ramiro González abrió esta semana una investigación preliminar y dijo él que era en virtud de las declaraciones públicas que distintas personas habían hecho respecto a esto que vos estás contando la presunta compra de candidaturas personas que pagan un lugar en la boleta en un lugar en las distintas listas del partido de Milley para poder participar y hoy comenzaron las declaraciones que el fiscal convocó a distintas personas que públicamente hicieron referencia a este tema Martín ¿qué quiere saber el fiscal? el fiscal quiere tener información de este tema para saber si con esa información puede iniciar formalmente una causa penal esto es una investigación preliminar busca información y acorde a la información que vaya a obtener decide si hay eventualmente un delito electoral si hay un delito penal o si lo que recibió no es nada para iniciar una causa esto que diferencia así que Martín está diferenciando es importantísimo porque es parte de la discusión que se viene si Martín es el candidato a presidente y yo quiero aparecer primera en su lista y yo Martín vos me decís Mariana querés aparecer primera 60 mil dólares eso ¿se configura en un delito? bueno habría que ver bien en el código electoral si tiene que ver con un delito ¿por qué el fiscal abre la investigación? porque él habla dice en atención a la importancia que reviste la transparencia de las organizaciones partidarias en sus acciones durante el proceso electoral habla de que este tipo de cuestiones públicas de alguna forma lesionan a la propia institución partido político sobre todo en un contexto electoral acá después podemos analizar si puede haber un delito de daivas si puede tratarse de un soborno si puede haber una extorsión es muy amplio el eventual menú Martín lo primero es determinar si hay datos concretos que se puedan aportar de esto que se denuncia públicamente para eso llamó a Maslatón que dijo Maslatón hoy es el primero de los cuatro testigos que el fiscal citó a declarar en esa condición el otro vos lo nombraste es Juan Carlos Bloomberg que lo va a hacer el martes que viene tenemos unas placas de lo más trascendente de lo que dijo hoy Maslatón como testigo en los tribunales de Comodoro Pi estuvo poquito menos de una hora bueno dice empiezo a captar que existe selección de candidatos por el dinero que puedan aportar desde los candidatos al entorno de mi ley la hermana por Karina o los operadores que mencioné a cambio se le da el uso del nombre logo y visita de mi ley al lugar es lo que llamo el franquiciado político ¿qué es esto? ¿qué es esto? Maslatón dice yo estuve en el partido con mi ley participé de la campaña en la que fue elegido diputado nacional en 2021 con la campaña presidencial a 2023 yo me alejo porque hubo disidencias en cuanto a la estrategia que queríamos llevar adelante y como a mí me reconocen como un disidente de mi ley mucha gente me empezó a escribir por redes sociales y me aporta esta información esto es lo que él llama el franquiciado político me pedían plata para que mi ley venga a mi provincia me pedían plata para usar el nombre de mi ley en la campaña para usar el logo de mi ley y ahora va después párrafo siguiente en esto que vemos a lo que es concretamente la plata por candidaturas bueno ¿y qué dice Maslatón? esto es frente al fiscal esto que Martín Angulo te está contando está en fiscalía esto es textual de la declaración de Maslatón hoy en los tribunales de Comodoro Pi se busca gente mira esto es gente que busca gente para la lista de mi ley se busca gente con capacidad contributiva no por idoneidad ni capacidad política o sea hay que tener esta exactamente esto es lo que dice Maslatón esto es lo que dice Maslatón hay un segundo hay un tercer textual y después vamos a pasar a los ejemplos que hoy dio Maslatón pero este tercer textual nos sirve para contextualizar de donde él obtiene la información bueno pero algo que te quiero preguntar antes y ahí vamos Maslatón hoy fue en calidad de testigo digo puede mentir puede estar en el proceso de mentir esto me parece es importante que lo aclares porque Maslatón si dice una mentira podría abrirsele una causa también por falso testimonio él habla como testigo los testigos están obligados a decir la verdad clarísimo en una causa los que pueden mentir y eso no tiene ninguna consecuencia son los acusados porque no pueden autoincriminarse a sí mismo hoy Maslatón declara como testigo ¿qué dice otro extracto que está en la fiscalía? me llegan reportes no los tengo compilados por la urgencia de la citación claro que todo esto cuando se abrió Martín en 48, 72 horas esta semana el martes claro o sea por eso está diciendo Maslatón me llegan reportes no los tengo compilados por la urgencia de la citación pero si hago un barrido de mis redes sociales puedo aportar más información ¿por qué es importante esto? que este es un punto central que Milay pone en su defensa Milay dice acá todos hacen la denuncia diciendo que alguien les dice pero no apareció nadie diciendo públicamente a mí me pidieron o a mí me dijeron y esto es lo que también sostiene Maslatón que toda la información que él tiene es a partir de gente que le escribe por redes sociales pero él da nombres concretos también de algunas personas y ahora después te voy a contar qué puede llegar a pasar con esas personas que hoy nombró Maslatón hay un ejemplo que también lo resaltamos de la declaración porque da nombre y apellido de dos personas una famosa una famosa famosa espera me lo dejas picando famosa al estilo del ámbito periodístico del ámbito cultural barra mediático sí de ese ámbito cultural barra mediático candidato candidato está en la lista actualmente Martín es candidato a una intendencia muy importante del conurbano bonaerense del tercer cordón del conurbano sí canta bueno canta no lo conozco tanto pero sí tengo entendido que sí bueno viste que sobre gustos por eso no 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 está bien no solo canta en el baile del mundo artístico en un ratito lo vamos a estar porque importante la información judicial que trae Martín Angulo está todo en la causa no es que está todo en la causa y acá si se dice cualquier cosa para más latones falso testimonio ojo con esto vamos a seguir en minutos porque Martín Angulo tiene más información bueno atención porque hay novedades en la causa por la desaparición y la investigación por femicidio de Cecilia Enchaco Liliana Caruso últimos operativos que se hicieron en la zona del río Tragadero Mariana y aparecen nuevos restos estos nuevos restos tienen que ver lógicamente con la búsqueda de Cecilia restos que claro por ahora dicen los fiscales no se puede saber si es humano o si es animal pero da la casualidad Mariana que en la misma zona en donde se encontraron los otros restos se acuerdan esos restos triturados quemados y además uno de los dijes que pertenecía a Cecilia o sea Lili esto que contás que la verdad en algún momento con vos lo hemos charlado que podía darse la posibilidad de que se encontraran más restos porque de lo que se desprende de esa falange que contabas que está triturada que está destruida evidentemente podían aparecer otros restos con esas características claro exactamente por eso a partir de más datos que surgen de la causa hoy los fiscales dijeron vamos a volver a este lugar porque tienen que aparecer más más elementos porque que pasó con un cuerpo entero no te sirve solamente se encontraron como vos dijiste apenas unas falanges de la mano algunos otros restos unos huesos triturados que creen que pueden ser de la pierna pero la verdad dicen algo más tiene que aparecer por eso vuelven a este lugar y perdón las piezas dentales que se habló en un momento eso porque entiendo que no hay nada más noble en el cuerpo humano para identificar por ADN que los dientes sobre eso que hay de lo que sea yo esas muestras que suman a más de ciento y pico que se llevaron a Córdoba siguen en el análisis lo que quieren hacer los forenses que están analizando esas muestras las analizan todas juntas y dijeron que van a dar algunos detalles una vez que analicen todas las piezas pero lógicamente eso va a ser clave también lo que pasa hay que buscar algunas placas odontológicas y más que se ha hecho Cecilia la madre no tiene hoy día tal vez esa información porque lógicamente no vivía con ella pero con eso se va a comparar es decir está todo ahora en Córdoba y se va a sumar justamente con este material este material Lili de la información que tengas ¿se puede identificar en una primera vista de qué partes de cuerpo podría tratarse o el estado en el que se encontraron está muy destruido como restos que se hallaron anteriormente? Lamentablemente ni siquiera se puede certificar ahora que sea como te decía ni siquiera humano puede ser animal pero los peritos que analizaron y la policía científica que está en el lugar lo que dicen es son muy parecidos las características son muy similares a los que ya llevamos a Córdoba por lo tanto tienen la esperanza de que sean partes del cuerpo digo esto aunque sea para tratar de reconstruir y si no empezar a buscar ahí porque se empieza a buscar en un radio mucho mayor alrededor de donde se estuvo buscando y se encontró a unos 100 metros más y además dragando un canal que hay ahí pero Lili espera porque esto este dato que estás dando me parece importantísimo no lo tenía de los restos de esa falange que se encontró y que se determinó que era humano pero no se podía determinar hombre, mujer, ADN está en el proceso claro están buscando el ADN adentro de ese hueso este segundo hallazgo de restos ¿a cuánto está de distancia? ¿100 metros? están en la zona ellos lo que hicieron fue marcar una nueva zona que involucre como un círculo en el trabajo que alcance hasta 100 metros más a la redonda de donde se habían encontrado esos primeros con el dije con el dije exactamente eso no es menor si se encontraron así no, no es este nuevo radio que se está rastrillando que involucra 100 metros más a la redonda de esos del primer lugar del hallazgo ¿sí? por eso también lo que se está trabajando es sobre el canal lo que quieren es que en ese río que hay una zona baja tratar de dragarla toda también para ver si ahí se puede encontrar algo más están trabajando con una máquina muy específica máquinas que están trabajando para eso especialmente por eso tienen mucha esperanza los fiscales en seguir trabajando en el lugar y encontrar algo un poco más consistente a lo que se ha encontrado porque lamentablemente lo que se ha encontrado es triturados huesos quemados triturados y más este es el tema Lili en minutos quiero que repasemos porque tenés información muy detallada de lo que está pasando con los Sena con Emerenciano y con Marcela Acuña en estrategias para zafar de la prisión en la cárcel como está actualmente para una domiciliaria y sobre todo increíblemente la madre buscando que por todos los medios César se haga cargo del crimen parece que estamos en un punto de la causa donde acá el quiebre pareciera que se va a dar más intrafamiliar que con otro de los implicados en minutos te pido esos detalles A ver hace poco más de una hora que se levantó el paro que lo anunció el Ministro de Economía Sergio Massa 17.30 pero 17.30 no iba enseguida a estar es más estuvimos a las 6 de la tarde en Plaza Constitución desolada ¿cómo está esta hora casi al filo de las 7 de la tarde? Gonzalo Sorbo buenas tardes ¿dónde estás? buenas tardes Mariana estamos en 9 de julio e independencia y como bien decías todavía la gente sigue con sus vehículos y vienen a tomar de a poco el colectivo estamos en el metrobús voy a caminar un poquito y te voy a mostrar porque se ve la cantidad de vehículos que pasan por 9 de julio todavía el tránsito está bastante parado por momentos hay vehículos que se abre el semáforo y siguen en los 100 metros de una cuadra pero el metrobús y los colectivos ya empiezan a funcionar mirá vení vení para este lado mirá donde quedó este vehículo justo mirá Mariana para que veas que todavía claro quedó justo en el medio del metrobús y esto te demuestra que hay demasiado tránsito en la ciudad hasta que se regularice nuevamente el sistema de colectivos ahora vamos a preguntarle también a la gente vamos a caminar si querés pero ahí se ven varias para ver si ya pueden volver bien a casa sí se ven varias varias líneas de colectivo por ejemplo el 45 el 98 pasaron varias dotaciones de misma línea que están cerca porque estamos cerca de constitución entonces los que inician el recorrido están cerca de este sector pero por ejemplo hay personas que vienen de trabajar de estudiar y vamos a ver cómo fue su día y ahora cómo volven a casa hola buenas tardes volviendo a casa rápido volviendo a casa ¿sí o no? sí volviendo a casa ahora con colectivo el nuevo 91 ahora el 91 ¿hoy cómo hiciste para llegar al trabajo? el taxi todo taxi ¿cuánto gastó? y esperemos ya no vino ¿cuánto gastaste en taxi? una Luca 200 Luca 200 y colectivo ¿cuánto? 54 pesos claro 70 54 bueno gracias ahí uno de los primeros testimonios hola buenas tardes ¿volviendo a casa después de trabajar o yendo a trabajar? no no volviendo a casa después de laburar y esperando que venga el bondi ¿hace cuánto que estás esperando? más o menos 45 minutos ahí está mira Mariam vos dijiste justo hace una hora y media se iniciaron los colectivos a funcionar y vos estás hace 45 minutos aproximadamente ¿cómo viniste a laburar? hoy agarré una aplicación de transporte ¿y cuánto pagó? ¿cuánto pagaste? 1200 más o menos 1300 1200 lo mismo que el otro muchacho de Resident Mariana ¿hasta dónde tenías que ir? hasta Parque Patricio hasta Parque Patricio ¿tuviste hoy cuánto tiempo de viaje? ¿en un taxi o en un vehículo? 35 minutos 40 bueno lo que estás esperando ahora sí más o menos obvio ya es viernes ya terminé es viernes claro buen fin de semana entonces pero Gonzalo escuchame digo para ponerle un poco de distensión a un día que fue un día un día de mierda vamos a decirlo así porque fue un día malísimo con el paro de trenes a la mañana fue un día caótico claro pero estuviste muy elegante estuviste muy bien escuchame recordamos un poquito más el resto porque esto es bueno de saber porque ¿quién le paga a esa gente los 1200 pesos? nadie la tuvo que poner de la suya para ir a trabajar ese es el tema totalmente y ayer y ayer estuvimos hablando con otras personas que más de 1000 2000 pesos pagaban hasta 6000 porque tenían que ir a Pilar estábamos en Plaza Italia hola a ver los molesto dos minutitos volviendo a casa ahora no, yendo yendo a casa volviendo de trabajar no, no ella se va a la casa de la abuela ah ok pero ahora con colectivo va a trabajar hace una hora que estamos acá hace una hora que estamos esperando hasta Villegas hasta Villegas ¿hoy cómo hoy cómo se manejaron? nada no salimos a ningún lado no salieron a ningún lado sabían que no había colectivo sí, sabíamos sí bueno gracias entonces ahí está otra solución no salir directamente pero ese testimonio ahora te muestra que una vez que ya la gente supo que se levantaba el paro empezó a hacer empezar a hacer su vida normal que tal vez era visitar parientes ¿por qué viernes? porque es un claro es salida de viernes ves a un pariente vas a ir a ver un amigo porque hasta eso te cortan con una medida así que vos te puedas no solo ir a trabajar sino también a hacer la vida que quieras ese es el tema por eso está bien ahí este muchacho estaba de franco justo hoy dijo bueno a la noche al colectivo voy a comer con con mi suegra te dice con la suegra recorre un poquito más igual hay poca gente Gonza porque esa zona primero ya a la hora mucha gente se fue y otra se fue antes como pudo sí sí todavía hay personas que no salieron de trabajar recordemos que que muchos les queda una horita para empezar el fin de semana y otros también cerca del centro Mariana vinieron directamente con sus vehículos sabiendo que no había transporte público a ver hola buenas noches yendo a trabajar o volviendo volviendo hoy estuvo difícil hoy estuvo difícil sí ¿por qué? ¿cómo viniste? una hora y media tarde ¿de dónde venís? en Remis del Anus del Anus oeste del oeste ¿y cuánto pagó? y viniste en Remis y cuánto pagaste bueno pagué dos mil pesitos nada más pero porque me dejaron cerquita pero si hubo chicos que pagaron nueve mil diez mil pesos que var nueve mil diez mil pesos les pedían quince mil ¿desde dónde? ¿sabemos? y de Florencio Varela de toda la parte de Quilmes más zona sur un poquito más zona sur que estaba difícil y recién salí de trabajar y recién salimos de Madero así que ¿cuánto gastan viajar? ¿acá viniste caminando? vamos a ver si vienen nueve ¿acá viniste caminando? claro ¿acá viniste? ¿hace cuánto saliste de trabajar? y a las seis a las seis claro cuando se estaba levantando el paro un poquito después claro bien ¿y ahora cuánto gastás de colectivo? y ahora está como sesenta y pico y un solo colectivo claro sí si venís caminando todas estas cuadras porque si no son dos colectivos ahí está la diferencia sí Mariana decime gracias Gonza volvemos en minutos con vos porque queremos ver también un poco esto que está pasando ¿no? la diferencia entre lo que pagaron hoy a la mañana y ahora gente que está esperando media hora a cuarenta minutos para poder volver a casa pero con un precio más razonable por lo menos de lo que paga diariamente entra entre setenta y cien pesos ya volvemos Gonza gracias a vos bueno mientras tanto seguime seguime porque salida a ver vamos a hacer economía de viernes ¿qué tenés hoy Cerolini? ¿qué tengo? bueno pagamos las placas ¿tenés jubilado? bueno usted sabe que la AFIP estableció un nuevo tope en el reintegro por compras con tarjeta de débito ¿no? sí bueno eso a quién a quienes favorece son en el caso pasó de dos mil veintiocho pesos a cuatro mil cincuenta y seis quiere decir que vos gastaste una cantidad de plata y hasta cuatro mil cincuenta y seis pesos te devuelve la AFIP te las vuelve a cargar ok entonces esto es a la gente que tiene un haber mínimo en la jubilación o a la gente que tiene AUH a esos sectores les da un hijo por ejemplo una mujer que está con un embarazo o que tiene un hijo ahora hay otro aumento distinto a ver si tenemos la otra placa ahí lo pasamos pasémoslo chicos la placa que viene es de cuatro mil cincuenta y seis a ocho mil ciento catorce pesos a las personas que reciben dos beneficios de la ANSES por ejemplo pueden ser los jubilados que reciben la asistencia alimentaria que reciben un plus por asistencia alimentaria porque ven que tienen problemas bueno además de tener la asistencia alimentaria le dan la posibilidad hasta ocho mil ciento catorce pesos de reintegro bien esto es el quince por ciento ahora que hay que hacer usted va y dice no gastemos todo con débito no señora no señora dame los serolini tips los serolini tips que representa el primer grupo la gente que pertenece al primer grupo que pasó de dos mil veintiocho cuatro mil cincuenta y seis esas personas pueden gastar hasta veintisiete mil cuarenta pesos ese quince por ciento se lo van a devolver lo demás no le conviene gastarlo con con débito le conviene usar crédito se entiende o sea hasta el primer grupo que muestra veintisiete mil veintisiete mil pesos el quince por ciento representa los cuatro mil que hablamos antes y mira que viene este dato y el otro tema es los que los de ocho mil sí pueden gastar hasta cincuenta y cuatro mil pesos ok usted gasta cincuenta y cuatro mil pesos el quince por ciento es los ocho mil pesos que le estamos mencionando que le van a devolver en la tarjeta si compraste hasta las cinco hasta las cinco de la tarde las diecisiete horas me encanta estos esto es serolini tips puro esto me encanta esto me encanta eso quiere decir que te devuelven al día siguiente te devuelven el quince por ciento si lo compras después de las diecisiete como terminó el horario bancario y toda esta historieta te pasa a las cuarenta y ocho horas te tiene que aparecer en la tarjeta está bien y tenemos una manera creo que tenemos hay otra plaquita ahí pasamos ahí tú que dice que compras a barca a ver minimercados supermercados e ip mercados que estén anotados en la fib todos bueno las verdulerías carnicerías almacenes y farmacias las farmacias casi están todas pero no así no todas las verdulerías o carnicerías están en la fib entonces señora tiene que saber si cuando está cobrando dice bueno lo más lógico es que la mayoría esté pero para esto me parece interesante de yo voy a una carnicería de mi barrio el carnicero puso el postnet yo le paso la tarjeta de débito no necesariamente puede ser que esté inscrito en la fib con esto de las nuevas aplicaciones yo soy de la vieja guardia llegué hasta la tarjeta de crédito ¿sabes por qué te lo digo Fer? porque me ha pasado de pagar en una carnicería con tarjeta de débito y no me dieron la factura no te la dieron no no tiene que ser un lugar que te dé la factura y entonces eso implica ya sobre todo para un jubilado que son los que tienen este tipo de beneficio la gente de la UH esa persona eso está neteado de alguna manera dice dónde está yendo la plata lo ideal es preguntarlo porque hay verdulerías y carnicerías que no lo tienen la más grande sí y bueno los minimercados supermercados supermercados todo lo tienen bueno y bueno ese es el dato ¿y qué vamos? ¿hay uno más? ahí está el reintegro ahí estamos estamos diciendo ¿no? el reintegro es hay que gastar ahí están los 27 mil pesos uno y 54 mil 80 los otros y hay otra cuestión que es cuánto representa este ahorro porque eso a veces uno lo calcula uno dice bueno en el caso de solo el de lo vamos a hacer el más chiquito el de los 4 mil el de los 4 mil pesos un jubilado gana hoy 70 mil 938 más un bono de 17 mil quiere decir que está ganando en mano 87 mil 938 pesos eso es lo que le entra 87 mil 938 pesos si recibe 4 mil 56 por haber hecho los gastos con el débito pasa 91 mil 994 ¿cuánto gana más que el jubilado que no hizo la compra así? 4,6% más es como que le hubieran dado un aumento del 4,6% en la jubilación me encanta ¿sabes qué vamos a hacer a partir de ahora Gus? vamos a poner los Ceroline Tips los Ceroline Tips gracias Fernó pero es muy bueno son datos importantes en el otro en el otro en el de 8 mil es mucho más todavía el aumento así que traten de aprovechar esto bueno y además un profesional bárbaro porque pasaba de todo atrás de escena gracias Fernó bueno atención porque ya llegó a nuestros estudios Leandro Santoro es precandidato en realidad candidato a jefe de gobierno porque ya no vas a interna no hay paso no hay paso o sea en la Unión por la Patria no hay paso en la ciudad en la ciudad no en la ciudad no bueno ¿te llegaste bien o te costó un poco con...? no costó un poquito por el tránsito sí 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 pero hemos llegado bueno en minutos vamos a estar charlando con vos de todo propuestas y hoy fue un día en donde la ciudad también otra vez complicadísimo para moverse y para viajar gracias Leandro bueno atención porque ayer tuvimos en vivo acá con el ministro Eugenio Bursaco una taser como se usa se empieza el 17 de julio a implementar con el personal de policía de la ciudad y Jorge Macri estuvo allí en lo que fue parte del proceso de entrenamiento de los efectivos finalmente después de mucha discusión política hemos logrado vencer los prejuicios e incorporar las taser al gobierno de la ciudad de Buenos Aires que es una herramienta que se usa en todo el mundo es un arma no letal que nos permite evitar muertes que nos permite detener a un delincuente proteger al policía que actúa bien capacitando a 250 policías que van a estar en la calle ya a partir de la semana que viene usando esta arma no letal que va a salvar mucha vida va a salvar vidas de inocentes de vecinos es una arma que paraliza al delincuente generalmente se usa cuando hay agresiones con cuchillos o con elementos cortantes y también en lugares donde hay mucha circulación de personas como puede ser una estación de trenes de subtes una terminal de colectivos este es un arma que más grava todo lo que ocurre alrededor con lo cual queda la evidencia de todo lo ocurrido como proceder a los policías que ocurre en el ambiente son pasos que vamos a seguir dando para garantizarle al ciudadano vivir con tranquilidad a nuestra policía estar protegida y que el delincuente sea detenido 7 y cuarto de la tarde vení a acompañarme que lo recibo a Leandro gracias por esperarnos ¿qué tenés ahí? bueno te traje el programa de gobierno a ver estás en campaña ya bueno pero lo más importante es construir propuestas para que la gente vea cómo pensamos resolver los problemas que aquejan a las porteñas y a los porteños ¿por qué sos el candidato del peronismo en la ciudad? porque uno puede decir vos venís del radicalismo el peronismo hace años que no hace pie en la ciudad hay hegemonía de Juntos por el Cambio digo ¿qué sos la síntesis de esta nueva etapa que tiene este proceso político Unión por la Patria? es difícil hablar de uno de uno mismo como ya te pregunta ¿por qué te dieron un horario importante en este canal? vos pensá en este caso que es como una sesión de terapia si querés si hablás pero digo en definitiva ¿qué implica? porque uno puede decir hubo gente hasta que dijo bueno pero al final viene el radicalismo y acá estamos defendiendo el peronismo digo ¿qué síntesis se busca con tu con tu candidatura? yo creo que claramente es la búsqueda de un modelo de una ciudad más humana más sensible más justa más sustentable moderna inclusiva me parece que además el frente antes el frente de todos Soy Unión por la Patria es un frente con diversos sectores obviamente el corazón es el peronismo pero lo integramos personas que no procedemos de la militancia del PJ y nos hemos sentido muy cómodos en los últimos 10 años ya casi entonces el tema de origen partidario es menos importante que la visión de futuro Marín o sea yo creo que Buenos Aires es una ciudad hermosa es una ciudad pujante pero es una ciudad injusta y es una ciudad que se ha deshumanizado con el correr de los años y se necesita una alternativa del gobierno para que funcione mejor las instituciones y para que el estado de la ciudad le sirva a las porteñas a los porteños ¿cómo convencés a parte del electorado porteño que te vote cuando hay una hegemonía que viene gobernando con Macri y con Larreta cada uno en dos periodos y que tenés enfrente una contienda donde ellos Jorge Macri y Lustó también tienen su interna ¿cómo romper con esa hegemonía cuando al frente de todos y al frente para la victoria y demás le ha ido bastante irregular en las elecciones? Primero planteando algo que creo que cae de maduro por lo obvio que es que cualquier gobierno después de 16 años se agota se oxida las ideas se repiten gobierna peor yo creo que el PRO llegó a la conclusión que los errores políticos no tienen costos entonces pudieron hacer cosas como gobernar tres meses sin ministro de seguridad este año tuvimos tres meses sin ministro de seguridad ¿por qué sucedió? porque tienen la sensación que tienen la elección ganada sea cual sea el escenario electoral entonces cuando vos gobernás y no tenés la certeza de que si hacés las cosas mal eso va a tener un costo y no tenés la sensación que hay otro espacio político que te puede reemplazar en cualquier momento te achanchás y esto creo que le está pasando hoy al PRO en la ciudad de Buenos Aires carece de una agenda novedosa y moderna el impulso inicial que había demostrado en términos de innovación y de propuesta alternativa se fue agotando con el tiempo me parece que todos percibimos que la ciudad está más desordenada más sucia más injusta y que hay desafíos que no están siendo abordados desde la expansión del subte hasta la resolución de problemas enormes como la crisis habitacional básicamente que hace foco en los inquilinos de la ciudad y el tema de las vacantes en las escuelas que no han podido resolver después de 16 años bueno mira nosotros estamos en una imagen acá en la zona del bajo también y esta es una zona que la verdad después de la pandemia quedó fantasma la fisonomía en el centro porteño cambió rotundamente totalmente digo con los alquileres tan caros como están y la retención de ofertas y que acá hay oficinas vacías y demás ¿cuál es la propuesta para empezar a repoblar esto y que Florida vuelva a tener el esplendor y que el bajo porteño tenga el esplendor y no sea puerto madero para los que tienen plata y el resto bueno se pudra ¿cuál es la idea acá? Sin darte cuenta diste una visión de la ciudad más parecida a la nuestra que a la que lleva adelante el jefe de gobierno ¿por qué? porque la intención de reconvertir el microcentro está compartida por todos la discusión es como para beneficiar a quien algunos dicen hay que armar para Airbnb alquiler temporario turístico y generar emprendimientos de lujo suntuoso y otros decimos hay que pensar el microcentro como un espacio para que las estudiantes y los estudiantes puedan habitarlo porque está esta infraestructura de la cual hablas vos y lo mismo pasa con los espacios verdes nosotros discutimos mucho que hacer en Costa Salguero Costa Salguero también es una oportunidad ¿qué hay que hacer en Costa Salguero? ¿un parque público o un barrio privado con helipuerto y torres de lujo de 40 metros? es un debate entonces vamos punto por punto acá cuál es la propuesta porque en algún momento se habló de reconvertirlos darles beneficios impositivos para que reconviertan lo que son oficinas en viviendas porque eso lo tenés que hacer claro pero ahí cuál es la clave primero ¿cómo lo cambias? primero ya presentamos un proyecto el legislador Manuel Sosías viene trabajando es un legislador cercano a Matías Lámez viene trabajando desde hace más de dos años en un proyecto muy específico para darle un tipo de morfología al microcentro porque la discusión no es si hay que hacer algo o no con el microcentro en eso estamos todos de acuerdo el tema es que y cómo el Estado tiene que orientar la construcción y el desarrollo inmobiliario en función de los intereses de la gente este es el debate si vos das líneas de crédito por ejemplo para hacer qué tipo de cosas para hacer un edificio de Airbnb o para hacer un edificio de viviendas sencillas que pueda alquilar la gente común si vos vendés tierra o habilitás por ejemplo algún tipo de proyecto urbanístico importante que requiere una habilitación especial del gobierno ¿para qué lo haces? ¿para que el desarrollador inmobiliario sobre un proyecto rentable gane más plata? ¿o lo haces para que la ciudad tenga la infraestructura que necesita para resolver el déficit habitacional fundamentalmente en materia de política de alquilar? entonces esta es la discusión con el microcentro con Costa Salguero y fundamentalmente con todo el entramado urbano ¿qué haces con la zona sur de la ciudad de Buenos Aires Lugano Villa Riachuelo Soldati que es un electorado que en algunos momentos le dio la espalda juntos por el cambio y en otras lo apoyó digo hubo elecciones que les fue mejor a ustedes hubo elecciones que no que es un electorado que siente que siempre se están olvidando de ellos y que van cuando se necesita el voto digo ¿cómo solucionas esa franja sur de la ciudad? primero yo vivo ahí yo no vivo en Puerto Madero no vivo en la zona norte yo vivo en el barrio de Boedo 20 cuadras al sur de Rivadavia y conozco bien la problemática en segundo lugar te diría ahí la problemática es múltiple desde los problemas de inseguridad que es donde más se siente entonces es necesario tener una política activa de prevención del delito siguiendo por un problema enorme que es el problema de las vacantes hay un problema enorme en materia de infraestructura escolar enorme que complica muchísimo la vida de las familias en tercer lugar está claro que el subte no llega y es una promesa incumplida se sancionó en el año 2002 una ley la 670 que obliga a expandir la red de subte vos desde Lugano por ejemplo para llegar al centro tardás una hora y te voy a decir una cosa el horario del premetro no coincide con el horario del subte no tenés que esperar claro a ver hay cosas elementales nosotros tenemos una propuesta que parte de la base de la premisa pero pará parte de la premisa de que vos tenés que vivir la ciudad para conocerla hay gente que te dice el subte termina un horario que no coincide cuando arranca con el premetro pero eso le pedís vías bases y eso es el organismo de la ciudad que para que la empresa que administra que se mueva haga los cambios no lo veo tan complicado ah no si es muy complicado primero hay dos empresas cosa que poca gente sabe a ver complicado no lo es es complicado por como la hicieron es base que es el organismo que se ocupa de los subte y le decís a la empresa privada tenés que hacer un servicio que conecte la línea E con el premetro es elemental yo te hago una pregunta ¿no estaría bueno que Buenos Aires por ejemplo tenga subte las 24 horas? si totalmente pero hace años y por qué no lo hacen bueno yo le pregunté a la gente del sindicato viste que siempre se habla de los metro delegados hablé con Beto Pianelli le pregunté Beto Nueva York tiene subte las 24 horas y viene a ¿se puede? me dijo que si que se puede falta decisión política viene a colación de un tema que yo considero muy importante que es que la ciudad debe adherir a la ley de alcohol cero al volante no adhiere votamos en el Congreso Nacional una ley de alcohol cero ahora la pregunta es si vos le pedís a la gente que no tome ni un vaso de alcohol ¿cómo hace? si según recital al Movistar Arena o al Luna Park si se cierra el subte ¿no es cierto? bueno una de las propuestas que nosotros tenemos es subte las 24 horas segundo sin asbesto que es un problema enorme la reta no solamente no extendió la red de subte sino que cuando compró los vagones los CAF 5000 y los CAF 6000 los compró con asbesto desde Madrid un escándalo en Madrid la empresa dice que empezó un proceso de desabestización es cierto y que no genera porque si no te tomás el subte vos hoy obvio pero te lo tomás entonces todos los días me lo tomo bueno escúchame yo también me lo tomo y no te lo tomás pensando que te vas a agarrar cáncer no porque el problema más importante es para la gente que trabaja pero de ese personal o sea nosotros estamos 20 minutos en el subte media hora lo sumo hay gente que está más tiempo la gente que trabaja bueno ahora yo te pregunto es en el proceso que ahora hay una discusión enorme con paros terribles de todo el día del subte donde están pidiendo trabajar 5 días pero 6 horas y no sumar las 6 horas del sexto día al resto de la jornada vos sobre eso que mirada tenés porque si no destrabas eso Leandro no vas a poder hacerlo de las 24 horas esto es realista Mariana con este tema y con cualquiera yo creo que hay que escuchar a los sindicatos pero el Estado no representa a los sindicatos el Estado representa el interés general hay que escuchar a los sindicatos hay que escuchar a la empresa hay que escuchar a los usuarios y en función del interés general hay que tomar una decisión lo mismo en materia educativa no se puede gestionar la educación pública como no se puede gestionar el subte si no hablás con los laburantes tenés que hablar con los laburantes tenés que prestar la atención la gente que trabaja en el sistema es la que mejor conoce ahora vos tenés que gestionar en función de tus propias decisiones te voy a poner otro ejemplo 90 estaciones de subte ¿cuántas son accesibles para una persona con discapacidad o para una mamá con carrito? es que y algunas que tienen ascensor a veces no funciona te digo el ejemplo 48 de las 90 son inaccesibles completamente inaccesibles para personas con discapacidad para adultos mayores y para mamás con carrito 6 son parcialmente accesibles y el resto cuando funciona el ascensor y cuando funciona la cadena mecánica hay una ley que se votó en la legislatura porteña que como no se cumplió sacaron otra ley para extender los plazos subte las 24 horas que llega a todos los barrios cumpliendo la ley 670 accesible para la gente y fundamentalmente un servicio de calidad que garantice entre otras cosas que vos te puedas desplazar por la ciudad conectándote con todos los barrios Agustín preparame las imágenes de la Taser que ayer vino Eugenio Bursaco la mostró por primera vez en un estudio de televisión si vos fueras jefe de gobierno se va a empezar a implementar ahora el 17 de julio ¿las seguís manteniendo o las sacás? las mantengo lo dije 20 veces ya fueron notas de diario más de una oportunidad ¿por qué? porque investigué el tema yo creo que las armas menos letales son importantes ahí me contestás la síntesis de por qué tenés que ser el candidato vos en la ciudad de Buenos Aires no, pero es del sentido común bueno, pero espérame Sabina Frédéric que fue ministra de seguridad de la nación dijo que no y las frenó yo te digo lo que pienso yo a ver, a mí me parece que todo lo que tenga que ver con darle más instrumentos a la policía para que pueda cumplir su función suma obviamente hay que hablar de lo que dijo Jorge Macri de darle una Taser a una mujer que es víctima de violencia de género me parece un disparate bueno, igual viste que eso después lo bajó pero te lo subrayo una persona lo puso medio de laboratorio capacitada una persona capacitada es una herramienta que le suma con todos los recuerdos o sea, no la sacás o sea, ¿comprás más? sí, por supuesto si hiciera falta, sí Salen, ¿cuánto te dijo? 2.000 dólares cada una, ¿no? sí, bueno te digo, no es una herramienta sencilla de conseguir tampoco han comprado 60 nada más pero sí, sí yo creo que hay que defender a la policía pero te voy a poner otra propuesta en materia de política de seguridad es muy, viste que te decía recién hay que escuchar a los trabajadores ¿y quién escucha a los agentes que están en la calle? porque no están sindicalizados ¿y vos querés una policía sindicalizada? no, hay un cargo en el organigrama del gobierno de la ciudad que está vacante que es el defensor del policía la constitución pensó, pensó la posibilidad de que la policía tenga un vínculo con el poder político si hubiese un defensor de la policía podríamos saber qué pasó con Arjak Arjak es un policía de la ciudad que está desaparecido hace cuatro años y nadie lo busca entonces defender a la policía para que nos defienda a nosotros y controlarla Mariana la policía tiene que tener su defensor para que pueda interlocutar con el poder político hoy no lo tiene tiene ese lugar pero no lo controla este personal de civil como pasa con la policía bonaerense digo, para que no haya el control bueno, son dos cosas una cosa es como serían asuntos internos digo claro, son dos cosas distintas una cosa es el defensor del personal policial que es la persona que defiende gremialmente los intereses del personal policial otra cosa es el control en materia de control hay que ir fuerte con la gestión de las brigadas de civil hay un problema enorme con las brigadas de civil las brigadas de civil están cumpliendo hoy tareas de investigación y de prevención de prevención no pueden cumplir Mariana cuando cumplieron tareas de investigación lo mataron a Lucas González Leandro, espera me avisaban 30 segundos que nos quedan estaba la charlatana así que se nos pasaron los 12, 13 minutos volando te vuelvo a convocar para que charlemos otro de los temas porque ya llegó Maxi Montenegro por último que ahí aprovecho a preguntarte con lo que se vivió hoy en la ciudad de Buenos Aires más allá que vino yo vengo del conurbano de Burlingham ¿qué mensaje dejás de un día caótico de porteño sobre todo porque vos le estás hablando también al electorado porteño en donde la verdad es que la ciudad se hace invivible ya no te digo ni por culpa ni de la reta o del gobierno digo la ciudad es el epicentro de todos los problemas y se hace invivible por todo tipo de circunstancias que pasen mi compromiso es trabajar para resolver eso a mí también se me hace invivible vivo como viví vos me tomo el bondi el subte sé perfectamente el incordio que genera el desorden la falta de planificación la falta de diálogo político si estoy acá y quiero ser candidato a jefe de gobierno de la ciudad es porque básicamente tengo decisión política de laburar para resolver esto me lo llevo esto y lo estudio y lo volvemos a charlar gracias por haber venido bueno ahí estamos ¿está Maxi? ¿está llegando Maxi? ¿ya? ¿están armándolo? bueno a esta hora yo no sé si tenemos imágenes de la calle chicos para ver a esta hora si hay colectivos claro lo que pasa es que y hay poco movimiento porque esto es el bajo porteño ¿no? está en la zona ya de oficinas hoy es viernes chicos la gente la que pudo se fue antes y ahora llega Maxi Montenegro que lo tenés que ver Maxi ¿cómo estás? buenas noches bien bien ¿cómo va? ¿bien? ay que elegante con ese saco no por favor pobre tío que bárbaro no me digas que me voy con todo colorado no es cierto no te lo digo más porque la gente me dice que te incomodo yo le digo él es así se pone colorado todo el tiempo sí está extraña la calle no fue un día bravo fíjate que están empezando a circular algunos colectivos pero fue un día de mucha tensión y bueno millones de personas que quedaron a la deriva yo Maxi lo decía más temprano en el programa yo siento que hoy fue un paro distinto que detrás hay una puja enorme que ya venimos contando pero que me parece que hoy se llegó un límite si el gobierno denunció que los empresarios se quedaron con plata del aumento del salario de los trabajadores yo creo que acá se pasó una rosca y una bisagra digo no es cualquier paro que están pidiendo el aumento salarial y no te lo pagan la plata estaba y no se pagó parece que estamos entrando en la contienda política más dura de estos menos de 40 días de la primaria Maxi si y además bueno porque todo el sistema está el sistema de transporte con este esquema de subsidio está descalabrado creo que hoy Massa dijo este esquema de enviarle los subsidios al empresario en vez de subsidiar directamente al usuario a la demanda a través de la tarjeta SUBE es algo que te acordás que planteaban que iban a revisar hace tanto tiempo y venimos con este sistema hace mucho tiempo y con la inflación volando y el 90% de la facturación de las empresas cubierta por el Estado eso da para cualquier cosa te dejo que vos también tenés mucha información en un día muy caliente gracias Mariana arrancamos gracias